¿Qué les parece si nos vamos con el licenciado Abel Campirano, que ya está listo y preparado con nosotros? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ceci. Saludos con el gusto y el honor de siempre a ti, a tu auditorio, y por supuesto a tu excelente equipo de colaboradores. Deseando que tengamos una estremorosa semana. En esta oportunidad voy a platicar un poquito de un tema que es recorrente, por desgracia, en nuestro medio, que es el problema del pago de la pensión alimenticia y el aseguramiento de los alimentos. En los periódicos, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, se ha venido difundiendo desde hace ya, sobre todo menos de dos meses, desde hace dos meses para acá, la existencia de un registro nacional de devedores alimentarios, que, aparte de exhibir públicamente a quienes deben pensiones alimenticias, a quienes no cumplen con esa obligación, establecen una serie de restricciones, muchas de ellas muy graves. Por ejemplo, evitar salir del territorio nacional a esas personas que son deudoras, que puedan llevar a cabo trámites como la pensión de su pasaporte, del guisado en algunos países en los que se necesita visa, incluso a extremos en la Ciudad de México, como para restringirles la renovación o la obtención de sus permisos de conducir, es decir, de las licencias, etcétera. Entonces, es una situación particularmente grave y riesgosa. Los alimentos, el concepto jurídico, jurídico de los alimentos, es distinto del concepto normal que tenemos en lo que es la alimentación, la comida. Los alimentos, bajo el punto de vista legal, comprenden, como aquella oración de casa, vestido y sustento, bueno, pues efectivamente son una habitación, el vestido, la comida propiamente dicha, la educación y la salud. Son cinco conceptos que integran el concepto de los alimentos, el vocalo jurídico de alimentos, la casa, el vestido, la comida propiamente dicha, la educación y la salud. Y se ha agregado uno más, el sano esparecimiento de los menores. La obligación de dar alimentos la tienen los papás frente a los hijos hasta que tengan 18 años, excepción de la obligación que existe en materia educativa. Es decir, si yo tengo un hijo que ya tiene, ya cumplió los 18 años, bueno, no le voy a proporcionar, o sea, lo que sea a una persona que tenga alguna perturbación, mis facultades mentales, etcétera, ¿no? Pero, en términos generales, no le voy a proporcionar ni habitación, ni vestido, solamente educación. Hasta que obtenga mi hijo o mi hija un título, un grado profesional, una actividad remunerada. Puede ser una carrera técnica, una carrera profesional, para el caso exactamente lo mismo. ¿A cuánto asciende la pensión alimenticia? Normalmente se establecen pensiones alimenticias porcentuales. Hace muchos años se establecían en dinero. Cinco mil pesos, tres mil pesos, en fin. Hoy día son porcentajes. El porcentaje es entre el 20 y el 40% de los ingresos del deudor alimentario. El deudor alimentario no siempre es el papá, también puede ser la mamá. Entonces esto hay que tenerlo mucho en consideración. No solamente la deuda es del pan, es de los papás. Los dos tienen que pagar alimentos y se aseguran los alimentos mandando oficios por parte del juez a la fuente de trabajo, donde está prestando sus servicios el papá, para que le retengan el sueldo, la parte proporcional que acabo de mencionar, para que les dé a sus hijos. Pongo un ejemplo práctico para que nuestro auditorio lo entienda. Yo tengo un hijo, yo colaboro contigo, Ceci, y tú me pagas diez mil pesos al mes. Entonces no le doy alimentos a mi hijo, me demanda, y el juez dice, a ver, de los diez mil pesos que está ganando este señor, dependiendo de las necesidades del hijo, etcétera, etcétera, le vamos a quitar el 30%. Acuérdense que va entre el 20 y el 40. O incluso el 40. Vamos a pensar que fuera el 40, entonces te van a decir a ti como patrona mía, licenciada Cecilia, usted de lo que le paga el señor Campirano le va a quitar el 40% de su sueldo para que se lo vea a su hijo. Entonces yo en lugar de ganar diez mil, pues gano nada más seis mil, porque los cuatro mil se van a ir hacia mi hijo. Así es la mecánica más o menos que Cecilia para buscar el aseguramiento de la pensión alimenticia. Para demandar una pensión alimenticia, es necesario acudir a un juzgado familiar, para que sea el juez tomando en consideración las circunstancias particulares del caso, el que determine con toda libertad si retiene o no retiene y cuánto le va a retener de sueldo al deudor alimentario. Reitero, puede ser el papá, puede ser la mamá o pueden ser los dos. ¿Cuándo o cuánto dura esa pensión alimenticia? La pensión alimenticia dura hasta que se acaba la necesidad alimentaria del menor y o hasta que llegue a la mayoría de edad. Entonces, por ejemplo, si esos cuatro mil pesos aparentemente servían para casa, vestido, sustento, educación y salud, bueno, pues llegado a la mayoría de edad, se reduce. Finalmente, para no extenderme mucho en el tema, ¿qué pasa con la educación? La educación, ya sabemos, las universidades estatales brindan una educación de carácter gratuito. Y si yo, bueno, vamos a pensar, la esposa quiere, o la mamá del menor, dice, no, yo quiero que mi hijo estudie en una universidad de vaga y que sea la más cara del país. Si yo tengo posibilidades económicas y el juez así lo considera, me van a obligar a pagar la escuela de esa universidad o de ese colegio. Pero no necesariamente lo va a hacer. El juez tiene que atender las circunstancias particulares del caso, como son la escuela a la que habitualmente estaba mi hijo, en este caso el deudor, el acreedor alimentario, acostumbrado a ir a la escuela, a ese nivel, pues a eso me van a condenar al pago de los alimentos. Es un tema muy amplio. La próxima semana voy a continuar con él, sobre todo en cuanto a las medidas restrictivas, o sea, cómo opera esto del Registro Nacional de Dendores Alimentarios, para que si usted, amigo Radio Escucha, o usted, amigo Radio Escucha, trae un problema de esa naturaleza, no lo vea de soslayo. Las consecuencias de que no pague alimentos pueden ser muy graves, porque incluso podrían llevarlo a la cárcel, porque se ponía a configurar. Si tienen más de 90 días de abandono, de que no pague, aparte del registro, lo pueden privar de su libertad por abandono de personas. Así que es un tema interesante, riesgoso, polémico, pero que habremos de concluirlo, si Dios me permite, la próxima semana, mi querida Ceci. Muy bien. Y quedo en la orden para cualquier duda que pueda tener al respecto. Tengo la pregunta de la señora Karina Jiménez, dice, Saludos, licenciado. Si mi hijo es mayor de edad, pero su papá no dio pensión y tengo la demanda, ¿aún puedo hacer algo? Sí, porque los alimentos no prescriben, es decir, aunque nunca le haya dado y aunque no tuviera demanda, el juez le va a fijar alimentos de manera retroactiva. si una persona desde el nacimiento de su hijo nunca se preocupó por darle un peso, ya tiene 17 años, pues imagínense nomás el demandón que va a tener porque son todos los alimentos que estuvo pagando la mamá y no solo eso, Ceci, sino las deudas en las que haya tenido que incurrir para poderle dar todos esos reuniones al hijo, que vuelan, casa, sustento, salud y educación. Perfecto, Lick, ¿dónde lo podemos encontrar? Su número telefónico, por favor. Con mucho gusto, 3319-599091. No lo voy a cantar como ustedes, pero lo voy a repetir, 3319-599091. Correcto, muchas gracias, Lick, cuídese mucho. Igualmente, que Dios te cuide y te bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere. Igualmente, felicidades, gracias, Lick.